En Hechos y Crónicas Televisión, lamentamos el fallecimiento del médico y científico José Luis Azumendi. El médico veterinario especialista en patología clínica, José Luis Azumendi, falleció debido a una falla cardíaca. En los corazones de cientos de personas queda el recuerdo de un hombre entregado al servicio médico, en busca del bienestar del prójimo, que sin importar estrato o condición socioeconómica, daba a todos los mismos tratos. Fue director científico de la Fundación Colombiana de Estudios de Parásitos, FUNCEP. Sus tratamientos médicos fueron de alivio para la salud de personas enfermas de esclerosis y fuertes patologías. La Fundación MAS, Misericordia, Amor y Servicio, en cabeza de Esther Lucía y el pastor Darío Silva Silva, lamentan el fallecimiento del doctor José Luis Azumendi. Su amistad hacia la Fundación se mantuvo hasta el día de su muerte, ayudando a cientos de personas. En vida, adelantó importantes investigaciones para la ciencia colombiana y el mundo. Sus estudios para tratar la esclerosis lateral amiotrófica le dieron un renombre entre pacientes y reconocidos expertos. En Hechos y Crónicas, extendemos nuestras condolencias a su familia y amigos. Paz en su tumba.